Esta chica, yo la vi un tema hace muchos años, esta chica lo encontró en un disco y esta hermana brasileña, esta hermana, esta señora divina con este músico que trajo acá ella está viviendo acá, bueno, me dijo Hugo le quiero poner letra a ese tema tuyo así que muchas gracias, el tema se llama Estrellas o Estrellas o sea, el tema era instrumental, yo lo toco en la primera vuelta, instrumental como era ahí entra el... ¿está? ¿Qué pasas a grabar con? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!